Ya a esta altura todo encaminado. Bien, la verdad que contentos este año, a pesar de las preocupaciones, los temores que teníamos, dada la crisis económica y las dificultades de la gente, hemos tenido muchas donaciones, muchísimas, mucha solidaridad de la gente, verduras, carne, todos los insumos que podíamos necesitar, granos que alcanzaron y sobraron incluso. Así que muy bien, hemos recibido donaciones en dinero también para comprar aquellas cosas que no... Así que estamos muy contentos con eso. Y bueno, empezamos anoche poniendo en remojo poroto y maíz y esta mañana tempranito empezando a cocinar las cosas. Y bueno, ya estamos casi en la recta final, dentro de un par de horitas tenemos que tener todo ya hecho. Así que bien, 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 muy bien. Tenemos ya todos los ingredientes un poco elaborados por separado y vamos a sacar, como ves acá, un par de ollas vegetarianas y la versión tradicional con carne, chorizo, cuarito de cerdo, para los que se animan. Así que bien, muy bien, la verdad, y muy contentos. Y esperando que vengan mucha gente. ¿Cuántas porciones piensas que va a salir? Es difícil calcular por porciones, pero sabemos que estas dos ollas grandes nos dan 200 litros por lo menos, esta otra posiblemente unos 50 más. Así que vamos a tener como 250 litros de la versión clásica, más unos 80, 100 del vegetariano. Y tenés que calcular que por un litro salen 3 o 4 porciones. Entonces estamos hablando de más de 1.000 porciones. ¿La opción vegetariana a qué se debe? Es que nos han pedido. Cada vez hay más gente que no quiere comer carne. Y bueno, hemos decidido tomar ese desafío y hacer una versión que sea rica, espesa y que puedan comer la gente que no quiere comer carne. ¿Había algún cambio respecto al año pasado? Porque hace año ya estábamos en crisis, si bien, usted dice que han colaborado, pero ¿qué cambios hemos notado? Bueno, no, a ver, yo creo que el Yo Pará, o sea, que todo lo que se moviliza alrededor de esta reunión, que no es la única, que en muchos barrios, en muchos lugares hay iniciativas populares, colectivas, no nos creemos que seamos nada súper especial, pero estamos contentos de que sea muy popular y con mucho público. Yo creo que son mecanismos populares contra crisis, digamos. La gente, fíjate, cuando todo el mundo, a lo mejor no se puede comprar un morrón rojo para su comida, dice, bueno, pero para el Yo Pará voy, compro y dono. Es estar juntos enfrentando la crisis. Y esto, nosotros pensábamos que este año que la crisis se siente más, que estamos con la inflación súper alta, que realmente nosotros nos damos cuenta que los ingredientes que compramos nosotros este año están tres o cuatro veces más caros que el año pasado. Y a pesar de eso, la gente responde. Y yo creo que son mecanismos de resistencia y de resistencia colectiva que es lo importante. Por último, ¿qué otras novedades están preparando? Sabemos que va a haber una gama de shows también musicales, tenemos una pequeña feria. Sí, ya desde que empezamos hace siete años, empezamos a tener la participación de músicos populares, algunos vecinos improvisados, otros más profesionales. Hemos hecho micrófono abierto, hemos abierto la agenda para todo el que quiera cantar, recitar. Este año, como es un día de semana y además un día muy particular porque sabemos que mucha gente a las nueve y media va a querer ver el partido River Boca, entonces tuvimos un poco que acortar nuestra agenda, además estamos con mucho calor. Pero bueno, a partir de esta hora ya estamos organizando un escenario con números artísticos, populares, va a haber juegos infantiles, va a haber incluso el colegio ELICE, el Instituto de Educación Cooperativa, que son nuestros vecinos. Los alumnos van a hacer una representación. Y tenemos, bueno, la Escuela Pinandí, que nos ha colaborado con un montón de equipamiento, va a también tener su puesto de bebidas saludables. Y la Feria Consciente, que ya hace tres años que acompaña el Caraí con su presencia. Y hoy hay más de 20 o 30 mesas de feriantes que se animan a arriesgarse también y venir acá a compartir.